Pena se lleva el viento Así le cantaba el nido, el niño que lo encontró Pensando en su madre buena y en una copla su amor le dio Quiero morirme a tu lado, te lo juro, madre mía Quiero estar siempre contigo en tu llanto y tu alegría Era su copla promesa y un jilguero se cruzó Daba sus trinos al viento y en el viento se perdió Daba sus trinos al viento y en el viento se perdió Volando la madre espera, el hijo creció y se fue Volando por otras tierras, ya nunca quiere volver Hermoso al correr del tiempo, jilgueros por alta mar Pensando en su madre buena, volvió a su casa y volvió a cantar Quiero morirme a tu lado, te lo juro, madre mía Quiero estar siempre contigo en tu llanto y tu alegría Era su copla promesa y un jilguero se cruzó Daba sus trinos al viento y en el viento se perdió Daba sus trinos al viento y en el viento se perdió Daba sus trinos al viento y en el viento se perdió Daba sus trinos al viento y en el viento se perdió Daba sus trinos al viento y en el viento se perdió